Todo un revolucionario. Un revolucionario. Una lucha interna por mantener el orden. Una lucha interna por mantener el orden. Es algo que hasta pensarlo. Es algo a lo que no se piensa. La deja... Exhausti. El Teatro Roés es un proyecto que viene primero de la idea de que la palabra teatro significa lugar de encuentro y Roés significa realizaciones originales de expresiones sociales. Eso significa que es una reunión de artistas. Es un lugar para que nos encontremos muchos artistas de muchas partes. Así como ahora que está Lisa que es de Francia y yo que soy de Chile. Entonces el Teatro Roés nace en Chile pero no es un grupo chileno en sí porque es multicultural. Comento que no besaba cualquier labios. Es como una escuela permanente porque intercambiamos, intercambiamos con la gente los lugares donde llegamos haciendo talleres, presentando obras, pero también intercambiamos todo el tiempo entre nosotros dos. Entonces, sí, eso es lo interesante del proyecto. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas. El viaje de esta gira tiene por meta el ser una experiencia de estudio, de campo, se podría decir, para lo que sería después la construcción de un proyecto que implica el construir una escuela de teatro itinerante. La gira ya ha llevado el proyecto por Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y va en dirección a Venezuela. Pero nuestra meta latinoamericana es México. Luego vamos a subir quizás hacia el norte de América, hacia Estados Unidos, Canadá y Alaska y después hacia Europa. Pero siempre en la misma búsqueda, en la búsqueda de nutrirnos como artistas, de crecer como artistas integrales y al mismo tiempo ir dejando una huella artística, social y pedagógica. Porque nuestro proyecto plantea muchas herramientas pedagógicas, no solamente en el plano de lo artístico, sino que en lo que significan las problemáticas sociales como la violencia escolar, como la problemática estudiantil, como muchas cosas, los derechos humanos, la problemática femenina, o sea, y vamos trabajando con muchos proyectos de ese carácter. ¡Alto ahí! No vayas a ningún lugar. ¿Entiendes que todo esto está mal? ¡Me culpas todo el tiempo! La gira popular se llama así, gira América Latina. Pues tiene muchos nombres, porque incluso dentro de cada obra se llama distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, con Soledad y la esquizofrenia son la gira de los 10 años de Soledad y la esquizofrenia. Ahora este teatro es por Colombia, pero en cada sitio cambia y en función, como estamos tan integrados además en los sitios donde pasamos, como que cambia de nombre, pero no sabemos cada cuánto. Todas hechas con Recipol.